En el último video les contamos nuestra experiencia negociando un Lagoon 420 en Colombia. Aunque ya habíamos hecho la inspección, prueba de mar e incluso le invertimos plata pintando el barco, las cosas no salieron como se planearon y después de tres meses tuvimos que dar por terminado el negocio. Pero no perdimos la fe, al siguiente día nos despertamos con la esperanza intacta y nos fuimos a la marina en Fort Lauderdale. Solo esperábamos que uno de los vendedores de barcos de Just Catamaran nos iluminara con un barco que todavía no habíamos visto en internet. El vendedor nos mostró amablemente un Lagoon 440 del 2007 que estaba listado por 330 mil dólares y un Lagoon 39 del 2014 por el que pedían 340 mil dólares. Pero el primero necesitaba mucho trabajo ya que había estado en un charter durante años y el segundo se sentía muy pequeño para nosotros y los perros. Después de ver estos dos catamaranes teníamos la certeza que queríamos un Lagoon 420 o un 421. Este barco simplemente tenía todo lo que queríamos, mucho espacio adentro para los perros, cuatro habitaciones, cuatro baños con duchas separadas, una cocina abierta y el timón integrado con el área social del barco. Mientras salíamos de la marina yo seguí buscando barcos en mi celular en todas las páginas de ventas de barcos con la esperanza de que apareciera el barco de nuestro sueño. Y fue en ese momento donde pasó la cosa más loca. Marlin estaba a la venta, el dueño lo estaba vendiendo directamente y tenía todo lo que queríamos desde el primer día. Inmediatamente le envió un mensaje al vendedor a través de la página de internet, pero después de tres horas todavía no recibía una respuesta. Yo estaba determinada a contactar al propietario, entonces lo busqué por todas las páginas de internet hasta que encontré otra página donde estaba listado el barco y tenía el celular del dueño. Después de contactarlo, él me dijo que ya tenía una visita programada para un posible comprador para el domingo. Era viernes y yo tenía que asegurarme que este señor supiera que nosotros éramos los mejores compradores y los más serios que él iba a encontrar en su vida. Así que después de explicarle que nuestra compra anterior había fracasado gracias al vendedor, resultó que teníamos más en común de lo que pensábamos. A él también se le había caído un negocio porque el comprador no estaba preparado debido al financiamiento. Se sintió como una eternidad, pero finalmente recibimos un mensaje el domingo diciendo que el posible comprador no podía comprometerse a comprar el barco hasta finales de agosto, así que podíamos ir a verlo el siguiente día. Ese domingo por la tarde ya habíamos comprado vuelos a Carolina del Sur, los cancelamos después de darnos cuenta que el aeropuerto estaba muy lejos y terminamos alquilando un carro para manejar el lunes por la mañana. Y adivinen qué. El resto es historia, gente. En menos de una semana ya habíamos entregado depósito, firmado contrato, hecho la inspección y prueba de mar. Ya era hora para la entrega. En ese momento nosotros entramos en pánico, pues teníamos un barco con fecha de entrega, pero no sabíamos cómo navegar, así que nos dirigimos a una escuela de vela en Quilargo. Amor, entonces cuéntanos cómo te sientes, estamos haciendo nuestra primera clase, cuéntanos cómo te sientes. Hombre al agua. Clase 101 de vela, de la ASA. Estamos haciendo nuestra primera clase en un barco de 22 pies, un Catalina. Y mañana subimos a un barco más grande. Pasamos una semana entera con nuestra instructora Laurel. Ella se aseguró de que practicáramos todas las maniobras nosotros mismos para que nos sintiéramos cómodos navegando nuestro propio catamarán cuando llegara el momento. Pasamos nuestra semana aprendiendo todo sobre los tags, jives, sombra al agua, el anclaje, los nudos, las señales, la seguridad y los conceptos básicos de la navegación con cartas náuticas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé. ¿Prepárate de la taca? Estoy listo. Bien, taca. O preparando las velas. Realmente ella fue una excelente instructora, ya que no solo nos enseñó a navegar, sino que también se aseguró de que supiéramos cómo trabajar y comunicarnos en equipo durante los viajes. Pero probablemente la mejor parte del curso fue cuando pudimos ver delfines y un manatí. ¡Oh, Dios mío! Estoy muy feliz ahora mismo. Esto me hace muy feliz ahora mismo. ¡Míralo, míralo! ¡Oh, Dios mío! No puedo. Estoy muy feliz ahora mismo. ¡No puedo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! 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 ¡Hola, baby! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! 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 Ahora era el momento de la entrega y simplemente no podíamos mantener nuestra felicidad y emoción. Alquilamos una minivan en Fort Lauderdale y empacamos casi todo lo que tenemos a nuestro nombre Estábamos listos para manejar a Carolina del Sur, nuestra nueva casa nos estaba esperando Ya oficialmente estamos en el carro, ya oficialmente vamos en camino a nuestra nueva etapa de nuestra vida Así que ahí va todo lo que empacamos, ahí van los ositos ¿Están listos? Bueno amor, ¿cómo te sientes? ¿Estás feliz después de tanto tiempo? Después de un viaje de 7 horas llegamos a la marina Aunque estábamos un poco nerviosos ya que todo iba a ser completamente nuevo para nosotros Estábamos extremadamente felices Lo que había comenzado como un sueño muy lejano, ahora se había convertido en nuestra realidad Por el otro lado los dueños anteriores tenían sentimientos encontrados Estaban tristes por dejar tantos buenos recuerdos en el barco Pero felices de volver a sus vidas normales en Alemania después de un año sabático ¿Cómo te sientes? 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 Estoy muy emocionada Un nuevo hogar Es como un sueño Alph nos dio las últimas instrucciones técnicas sobre los sistemas instalados en el barco Como el generador de agua, la energía solar, los equipos de navegación y el generador de energía He vertido que la gente recupera el roto de la energía Takúna, la kon the Lion King Hakuna, Matata De Os mình itus alعة y Matata No, es rara Alати say Oh, ¿Rina? Di Santo Si El peña Y el peña Con pinocchio Bien Es raro Sí ¿Estás listo? Sí, es muy listo. Los sandalos están llenando. Estamos muy sorprendidos. Nos fuimos a Atlanta, que está en el interior. Sí, es caldera. Y es mucho mejor. No en la tarde. En realidad, en el Mediterráneo, es diferente. Cuando estamos cerca del mar, tenemos el frío. Entonces, llegamos aquí y nos vamos a ir. Sí. Es cierto. ¿Estás listo? ¡Gracias! Muchísimas gracias, enfrentamientos a todo. Fue una experiencia maravillosa tratar con Alf y su familia. Nos alegramos mucho de poderles comprar el barco a ellos ya que eran personas increíbles. Ellos estaban listos para bajar su bandera y continuar sus aventuras en Alemania y nosotros estábamos listos para encontrarnos con nuevos desafíos y crear más momentos maravillosos. Lo logramos. Lo logramos. Después de seis meses. Estaba de trabajar durísimo. Me valió la pena. No lo puedo creer, te lo juro. Como que sentí que no iba a pasar. Es difícil explicar porque tuve lágrimas de felicidad en ese momento, pues no podemos poner todo lo que pasamos en un video. Esto fue simplemente el resultado de nuestra dedicación, persistencia y el trabajo duro en equipo. Fue un recordatorio de que valió la pena superar esos momentos difíciles donde estábamos a punto de tirar la toalla. Oficialmente nos hicieron la entrega de Hakuna. Pero bueno, nada, muy felices, emocionados, agradecidos, como con ganas de llorar, con emociones encontradas, como que no lo podemos creer. Y bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Nuestro nuevo hogar. Después de estar en shock por unos minutos, nos acordamos que teníamos un carro lleno de cosas con dos perros gigantes y peludos. Ya era hora de acomodar todo y saber dónde iba cada cosa. Aquí vamos en el carrito de golf. Ya acomodando las últimas cosas que nos faltan. Las últimas cajas y bueno, ya estamos en las últimas. Ya va. ¿Y te sientes emocionado? Muy bien. ¿No te veo emocionado? No sé. No sé. No veo. No veo. No veo. Está muy caliente. Vamos a vivir en un poque. Vamos a vivir en un poque. Vamos a vivir en un poque. ¿Te sientes capitán? Quiero saber si ya te sientes capitán. Ya se fueron. No, no, no. No, no. Cuando ya. We actually moved the poque. ¿Sí? ¿Te vas a sentir capitán? ¿En este momento cómo te sientes? Como un tripulante. El calor no es normal. Está mal, mal, mal. Estamos sudando y no hemos ni siquiera, no vamos ni en la mitad de todo lo que queremos hacer con este calor. Está complicada la cosa. Finalmente, después de estar cocinándonos varias horas mientras guardábamos todas las cosas, pudimos instalar dos aires acondicionados portátiles para mantenernos un poco más frío, ya que el calor estaba completamente insoportable. Teníamos un reguero de cosas por todo el barco y nos íbamos a demorar unos días arreglando todo y acomodándonos. Así que decidimos relajarnos y disfrutar nuestro primer día en Hakuna. Esperamos que te haya gustado el video tanto como nosotros. Si te gustó y lo disfrutaste, suscríbete a nuestro canal, dale un me gusta al video y haz clic en la campanita para recibir una notificación cuando subamos el siguiente video. ¡Chao!